Queridos amigos, en eyaculación retardada, los éxitos terapépticos se suceden uno detrás de otro. Todos los varones que tienen dificultades para eyacular y que pasan años enteros luchando contra la dificultad en eyacular, se curan con los métodos tántricos. Hoy te voy a dar un nuevo tip, te voy a dar un nuevo consejo, y es el de que no penetres en la relación que tenés con la mujer, no la penetres. Tenés que hacer tantra, tenés que hacer juegos, tenés que hacer careza, y después tenés que simplemente dormir con ella. Dormir abrazado a ella, dormir junto a ella, y esperar recién a la mañana. Esperar recién las 5, 5 y media de la mañana, en cuanto empiezas a clarear, entonces ahí sí, buscar la penetración, y haciendo el pranayama de la hiperventilación que te enseñé, haciendo las técnicas que te enseñé, aprovechar el alza de testosterona que se da a las 5 y media, 6 de la mañana, y vas a ver qué fácil, vas a ver qué sencillo, vas a ver con cuántas posibilidades podés eyacular. No te masturbes, no eyacules delante de ella, no eyacules en la masturbación, tenés relaciones intensas con ella, dormí junto a ella, y esperá que llegue el mañanero. Cuando a la mañana te despertás al lado de ella, ahí sí, con el alza de testosterona, tenés relaciones sexuales, y vas a ver cómo podés eyacular dentro. Siempre tenés a tu lado, tenés a tu maestro, tenés a tu maestro que te enseña, que te cuida, que te guía, y que te va a dar el camino correcto para superar esta difunción sexual que se cura en el 100% de los casos.